este día don francisco el negro y ronald este han decidido querer aprender a hacer una minuta eso sí mire aquí qué es lo que necesita los ingredientes que se ocupan para la minuta específicamente hielo el hielo limón ok es la sal la sal chile vaso y máquina porque tal vez no está verdad lo que es lo necesario porque hay diferentes tipos de minutos para don francisco no pues sí porque si usted ve don omar hay una minuta que se llama la minuta loca la minuta loca esa lleva jarabe esa lleva leche esa lleva limón esa lleva chile pero se llama loca lleva de minuta loca o se llama la minuta loca y entonces ahorita prácticamente la minuta que vamos a tratar de hacer es solamente de limón y chile y sal verdad correcto solamente es para para darle a demostrar a la gente cómo se hacen las minutos y que vean de que nosotros también pues podemos salir adelante haciendo las minutitas sí por supuesto bueno francisco este por ahí estamos viendo ya al negro que ya está queriendo aprender vamos a ver vamos a ver despacio no te gusta es que no pero ahí no lo has presionado el hielo a la abajo vaya ahora déjalo caer vaya vaya hoy eso vamos a ver vaya viste viste que no 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 ya viste ya viste negro no güey yo creo que tienes que tener este bolado porque no se mueva el hielo va si es que tiene que tenerlo no pero ayúdenle usted ayudo francisco a acomodar el hielo porque ahí tiene que estar bien presionado no quiere mucha ciencia entonces usted lo que va a hacer supuestamente es esto vaya ahí comienza despacito despacito y a modo de que vaya tirando hielo vaya ahí ya le puede hacer más recio para que para que vaya tirando más hielo que yo me eche el rollo como dijeron que era vaya mire qué bonito ahí usted le echele más ahí vamos a calcularle a que pueda salir una minuta minuta ahí todavía no bueno como usted es el dueño de esta máquina don o más sabe cuánto más o menos se puede hacer para hacer una una minuta así así vele que ahorita todavía no es como hay que hay que ponerle 22 capas para que quede más presión ahí al ahí no tiene la mano no allí hágale más presión y gírelo dale dale siempre tiene que dar vueltas solamente que le va a hacer un poquito de presión para ella sale una minuta ya ya sale una bueno vamos a ver pues agarra el vaso va el vaso primero saque el platito que está ahí adentro eso saque gírelo 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 no 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 ahí no lo va a sacar eso ahí así va hoy el vasito es decir sólo llénelo sólo llénelo cuidado ahí con el cuchillo cuidado ahí acómodelo ahí llénelo 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 sin el vasito no hay necesidad de llenarlo con el vasito va ahora mire ahora llene el otro vasito llene el otro vasito llénelo no el chiquito don francisco el chiquito vaya hoy hoy trate la manera de que quede él arriba del otro vaso esto es que quede ahí él haga la presión a la presión para que la presión vaya ahora le vamos a echar a don limón va pero me hubiera gustado que hubiera quedado agarra el vaso ronald que pique otro poquito de hielo agarra el vaso eso agárralo para que no vaya ya estuvo negro ahora llene el vasito otra vez don francisco llene el vasito échele más al vasito échele más llénelo llénelo vaya y hoy póngalo encima de ése de ése de ése échelo ahí arriba y presión de lo vale mire qué bonito ahora échele la sal encima a la sal primero echele la salita a todo alrededor y ya de ahí échele el limón échele dos tajaditas dos tajaditas bueno ve va échele así va no así no iba no así así sí así va al limón sí ahí va así no va al limón quiero ver cómo lo puso para arriba ah sí es que lo puso al revés no yo 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 no lo había visto ay hombre bueno de todas maneras ahí está ahí está échele la otra la otra porque no ha agarrado mucho color pocos jugos tienen los limones va sí eso échela vale ahora échale el chilito mire qué rica de esa minuta que está quedando esta minuta está delicioso sí sí hombre échele ahí las gotitas del chilito no no es este de ese lo que se escupa para eso como le dicen al chile es el que pica trompechucho no es trompechucho va pero por dios pero mire qué rico está quedando vaya don ronald vaya ronald 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 no pierde el tiempo quiero ver ronald pedele una mordida una mordida ahí mire aquí la cámara Isto está picando eso mire mire Rono me le Cortando hemos olvidado el niño americano me daaluche te acordabas vaya negro eso presione recio el hielo otra vez presiones los hielos presiones los hielos presiones lo bien no negro no 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 que es que es en el centro de la vuelta negro al hielo de la vuelta vaya déjele caer ahí el no hay no lo ha presionado del precio del precio del precio para el calor es bueno esto si yo le aviso cuando ya esté más o menos vaya vaya ya saque ya el saque ya ahí el traste bueno vaya ahora don francisco mete el vaso blanco el grande así sin el otro chiquito eso llénelo llénelo vaya mire ahora llena el chiquito llénelo llénelo sin miedo y póngalo encima del otro dele quiero ver vaya mire échale otro poquito al vasito chiquito vaya póngalo encima vaya mire ahí está la forma de échale la salita vaya mire ya quedó más bonita a mí ya quedó más mejor va a eso y póngale la sal mira ronald no pierde tiempo el niño americano el niño se le queda viendo ya le vamos esta va a ser para el niño ya no le vayan a echar chile désela así al niño francisco para el niño americano vaya viejo agárrala vaya viejo cómasela mire qué feliz va con la minuta a ver si le gusta cómasela muerda la viejo con la boca le gusta va mira ahí ya sale otra negro ahí ya sale otra va a sacar el traste y una pelotilla de hielo mire está más llena ay hombre ustedes están siento mal mal aquí ve y esto es para el agua helada mire vaya llénelo eso así se llena sin miedo ve vaya ahora llene el chiquito ese sin miedo llénelo llénelo sin miedo y colóquelo sobre el otro vamos a seguir trabajando aquí todo vaya mire qué bonito ahora échele la sal siempre tiene que ir la sal primero porque siempre va a lanzar primero porque cuando ya le cae el limón este asienta la sal se deshace saluditos a todas las personas verdad que siempre están pendientes de nuestros vídeos esperamos les guste este vídeo verdad aquí que hicimos este día aquí con don francisco con el negro y con ronald pues sí que por ahí me dijo un solicitor supuestamente que le ha dicho porque yo no hago whatsapp o facebook yo le digo si la verdad yo teléfono no lo tengo ahorita teléfono no lo tengo pero voy a llegar a tener si así es bueno pero esa no es la base que sólo usted no tiene teléfono yo no tengo también por eso no tenemos si por supuesto verdad bueno yo tiré mi número va ajá sí lamentablemente se me arruinó mi teléfono no no sirvió de nada alguien que ha dicho que quizás el negro no quiere estar ahí va como no quiere estar ahí va no vaya pero ahí verdad confirmándole a las personas verdad si alguien desea comunicarse con ustedes ahí por medio de mi persona verdad correcto si alguien puede hablarle a usted y si alguien desea comunicarse con nosotros pues nosotros les agradeceríamos a usted si usted los haría la campaña si hombre ahí estamos a la disposición la comunicación con las personas si hombre va mire qué bonita quedó esa minuta llévense la Liliana esa bueno vamos a dejar este vídeo aquí y vamos a regresar con la segunda parte chau chau